Simplemente tiene que pasar el tiempo Tengo que hacer algo concreto Unos dedos de nieve mañana Buen humor hoy O si sería un buen día para ir a la mina Por cierto, te voy a ir al pueblo Tengo que estirar un poco las piernas Oh Yo voy a lo mío Ambrosio Estoy creando una vara encantada Con un poder asombroso Sin embargo me falta Me falta algo Un lingote de iridio Estoy dispuesto a pagar 5 veces el precio de mercado por él Trámelo lo antes posible Mr. M. Rasmudius Mago No pienso darle un lingote de iridio al tipo este O sea, ¿tú sabes lo que estoy sudando para conseguirlo? No te lo pienso dar Algún día se lo daré, ¿vale? Cuando tengamos muchos, pero Ahora mismo no lo pienso hacer No pide nada el tío Joder Vale Vamos a hacer esto Por cierto, tengo nueva calcadera, Idy Yehey 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 Mola un montón ¿Cómo cerrar la calcadera de iridio? Uy, los animales Ya me iba yo Voy a ir a la calcadera Voy a ir a la calcadera Sí Huevazo El conejo tampoco emite ningún sonido El dinosaurio y el conejo No emiten sonidos Interesante Bueno Esto por aquí Esto por aquí Hostias Esa la voy a guardar, ¿vale? Más que nada porque es la primera leche de cabra Que tengo de estrella lila Entonces la guardo Tengo algo que guardar, sí, pero Vale En la nevera Vámonos Aquí guardo la tela Que no sé para qué la queremos Pero yo la voy haciendo Y aquí a vender esto, esto y esto Tengo dos huevos que los meteremos en la máquina esa Cuando se hagan Los que están haciéndose Y voy un momento a la playa A las trampas Que tengo un montón de cebos ahora Bueno, un montón Tengo diez Pero comparado con normalmente que suelo tener dos Pues Un lingote de oro Mira, el lingote de oro sí lo puedo hacer Me sobra, ¿sabes? Pero el lingote de iridio Va a ser que no, ¿eh? Ya, te lo digo ya Uh, que justo me ha ido la basura Justo en el momento que salía el tipo Hay algo por aquí Ya que estoy lo he comprado Eh, no hay nada por aquí ¿Qué debería hacer ahora? Vale, voy a volver para guardar esto Y reciclar esto Y poner los huevos que ya estará preparado Digo yo Momento, momento, momento El de la misión Quinto Ah, pero no tengo Iba a hacer la misión Pero no tengo el lingote de oro encima Vale Pues haremos lo que he dicho Coger un lingote de oro Y buscaremos a Quinto Ah, que no se ha hecho Sí, ahora se han hecho Los huevos La vendo, la vendo La vendo Lingote de oro Que se me olvida, tú Y se acaba de hacer un queso Así que Este se tiene que hacer ahora también Vamos Aquí está Vámonos A buscar a Kent ¿Dónde estará? Pues No lo sé No tengo ni idea Voy a empezar por su casa Y Luego ya veremos Que no creo que esté en su casa A las doce y media de De mediodía Pero en fin Hostia Pues sí que está Es tu Ken, ¿verdad? Sí Parece un buen día para pescar, ¿no? No sé Dímelo tú Ey, así que has visto el cartel Que colgué Te lo agradezco mucho Aquí tienes un detalle Por las molestias Bueno Lo he hecho porque mira La una de la tarde De 45.000 Tenemos casi ya la mitad del dinero La cosa va bien La cosa va bien Voy a pescar Cachuelo Me acuerdo el primer día Que pesqué un cachuelo Que dije Cuando acabe el stream Tengo que buscar Que es un cachuelo Porque no tengo ni idea Y todavía no lo he buscado O sea Es que no lo he buscado Alga verde Alga verde En cinco días de invierno Haber conseguido La mitad del dinero Sauri Habrá valido mucho la pena Tucha tigre Necesito un pez globo No tengo ni idea De donde se pescan Los peces globo Es que no lo sé La verdad Pesqué uno Pero Hace muchísimo tiempo No me acuerdo Donde Lo necesito para una misión Que me lo pide No sé quién No sé quién era Joder Dale quieto Tucha tigre Creo que hoy Voy a acabar un poco Antes el stream Me da a mí Que hoy va a ser El último día Que a juguemos Es que Tengo la vista cansada Lo sé Tengo la vista cansada No hay otra forma De decirlo Me gustaría Cansar un poco Los ojos Me está costando Mantenerlos abiertos Ahora mismo Y creo que es por Por lo que he comentado Antes De la nieve Y el mar No lo sé Pero creo que es por eso Ahora mismo Ahora mismo no me veo Pero estoy seguro De que tengo los ojos rojos Pero Pero rojos rojos Cuando acabemos este día Lo dejaremos ya aquí Cachuelo A ver si esta noche Me acuerdo Y busco a ver Que es un cachuelo No me creo que haya podido Coger el cofre con un pez tan loco Como este No pero A ver Pez Bacalao largo What the fuck Yo tenía uno de estos Bacalao largo Bueno si que lo tenía Porque no ponía No ponía Nueva captura Un disco negro Y pesado Tachonado De piedras rojas Peculiares Al sostenerlo Te abruma Una sensación de pavor ¿Qué? Eso si que es material Material alienígena Me está costando un montón Hablar hoy No se que me pasa Me encanta ese sonido Me encanta ese sonido Bacalao largo No va Ay cord What the fuck Pues nada Estoy intentando conseguir El máximo dinero posible Antes de que acabe el día No creo que lleguemos A 50.000 De todas maneras Pero Cuanto más cerca Quedemos mejor Por los pelos Casi cojo el pez Antes del cofre Besugo Una geoda Contenme aquí A gastar pescado Oh el cofre Flauta de hueso Siete Siete puntos de energía Gasta cada vez Que tiran la caña A verdad no me exige Siete puntos de energía Cachulo Besugo ¿A cuánto dinero Voy a sacar al final? Ojalá llegue A las 50.000 Me encantaría No es tanto El que no es tanto La energía que hagas A estar pescando Si que es siete La acabo de mirar Mira ahora tenemos 228 Lanzo la caña 221 Ah vale 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 Bueno claro Porque tenemos 406 Pero cuando empiezas Que tienes como 100 Pues Si que se nota Gastar siete Por cada cosa que haces Porque lo demás También gasta siete Ahora comprobo ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Catorce? ¿Doce? ¡Oh! Esto solo ha gastado uno Esto también gasta solo uno Porque esto ha gastado más ¿Por qué esto ha gastado más? ¿What? Interesante Por lo que me ha gastado Es pescar Pero vamos El primer día del juego El primer día del juego Se pasa fatal Siembras cuatro cosas Le regas Y ya te bajas Y ya te bajas Y ya te bajas a la cama Porque no puedes hacer nada más Literalmente Eh, ¿qué es eso verde? ¿What? ¡Sumo de alcachofa! Bueno, bueno, eh Vamos a coger esto de aquí Eh, vale ¿Esto será para el museo? Es que no lo sé Pone que es un artefacto ¿Los artefactos son para el museo? Es que no lo sé, la verdad Si fuera para el museo Pondría Es para el museo Eh, no ven ni el pez ¿Y esto? Es un artefacto también Es que no sé Me confunden Esto me da alcachofa, tú ¡Ah! Lujo de la nevera Y vamos a ver a Beguil Eh, ¿has tenido un buen día? El mío sí lo ha sido Dar paseos es refrescante Pues vamos a dormir O lo que sea ¡Eh! ¿Quieres tener un bebé, Ambrosio? Justamente Cuando digo A dormir o lo que sea Pues toma Me encantaría ¡Hostias! Casi, casi con chicos Los 50.000 Pues nada A ver ¿Qué día lo dejamos? Ha salido y ni siquiera lo he mirado Estaba pensando En lo que tenemos que hacer Día 6 Sábado A ver ¿Esto qué es? Festival del hielo El mercado nocturno Me acuerdo perfectamente La fiesta de la estrella invernal Bueno Eh, no No te vayas Ven Eh, Ambrosio ¿Vas a salir? Tengo algo para ti Setas salteadas Úfalo si te encuentras en apuros Debería mantenerte a salvo Oh Bueno Wow Nevando Antes de nada Vamos a ver a los animales Bueno Los árboles primero A ver si han salido Ostras No han salido Aún los árboles Vale Eh Da igual O sea Si que han salido Están ahí Pero Me refiero a los frutos Y este por aquí Perfecto Vamos a ver las setas No hay setas Vamos a ver los animales Esto es una rutina diaria Que hay que hacer cada día Oh No me esperaba que me diera La verdad Wow Esto a ver Ataque más dos Qué interesante Para ir a la mina Muy muy interesante Voy a comprobar una cosa Antes de Vale Quería ver si tenía leche de cabra Con estrella lila Guardada Y si que la tengo Conejo Vale Hay un huevo aquí Decía que pasa No puedo pasar Vale Vamos a ver Aquí va un huevo Aquí va un huevo Aquí Aquí va esto Aquí va esto Ok Este huevo Y esta leche me lo guardo Para ponerlos a hacer Luego más tarde Lleva un ingote De iridia Al mago Lo haría Pero los necesito Los que tengo Alcaza Piso 25 En la caverna calavera Llévalo un pez Globo a Demetrius Sashimi a piel Llévalo un arbaricoque A Emili Vale Lo que quiero hacer Antes de nada Voy a coger Toda la piedra Que tengo Porque vamos a fabricar Escaleras Todas las que puedo hacer O sea Que no stackean Tú Que me cuentas Vale Esto puede ser un problema Yo pensaba Que stackearían No stackean No stackean Claro Ahora no las puedo guardar Porque no tengo Voy a tener que hacer Un cofre especialmente Para guardar escaleras Ay dios mío Qué absurdos Esto Un cofre Para guardar escaleras Ah Qué decepción Bueno Cuando vayamos a ir A la mina Del desierto Me llevaré Todas las escaleras Y como las voy a ir Gastando Pues iré Haciendo espacio No hay problema De que vaya lleno A ver qué puedo hacer Ahora No voy a ir a la caverna Hoy Vale Porque quiero acumular Escaleras Pero necesito piedra Para poder hacer Más escaleras Así que voy a ir Un momento A la cantera Picamos todo esto De aquí Y voy a ir Creo que voy a ir A la mina Normal Para Hostia Eso es un diamante Para conseguir Más piedra Y poder hacer Más escaleras Quiero ir A tope de escaleras Cuando vayamos A la caverna del desierto Y así cumpliremos La misión De llegar al piso 25 Nada más entrar De la caverna O sea Entraré Escalera 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 Bajando pisos así Directamente Porque si no Es que no puedo Vamos a las minasas A por piedra Voy al primer piso Directamente Da igual Solo quiero piedra No voy a bajar Quiero piedra Ahora sí Muere Wow De un golpe La caja Me ha dado piedra Genial Es justo lo que quiero Ey La escalera Está descubierta Esta me la llevo Pues porque No sé Me he mirado la tele Estoy pensando Pero bueno Ya no importa Es que tenía muchas cosas En la cabeza Más piedra Ya no sé Cuántas menas De cobre tengo Pero Debo tener Como 500 O por ahí Una piedra grande Qué bien Eso me va a dar Un montón Que es lo que quiero yo Wow Una llegada Madre mía Qué tranquilidad Venir a esta mina En comparación En comparación Con ir a la otra Estoy todo el tiempo Estresado Porque me matan Qué diferencia De verdad Aquí tiene musiquita Chiglito ¿Todo? Másica Andas en energía Y todo Escaleras Escaleras Voy a poner Esto aquí Para calcular Cuánta energía llevo Solo gasto Oh Solo gasto Uno 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 de energía Por cada vez Que pico Aunque si pico Al aire Puta Qué ruda Qué asco A ver Bueno Ahí está La escalera Quiero piedra Madre mía Otra escalera No seré el mejor Minero del mundo Otra Qué ruda Yo creo que con este piso Ya me voy a ir Porque Es pronto aún Pero no quiero comer No sé Podría ir al spa Quizás sí Podría ir al spa Y luego vuelvo No sé Que no quiero gastar comida Porque la comida La tengo Para cuando vaya A la caverna Difícil Que ahí sí que Tengo que comer mucho Entonces Lo que voy a hacer Es ir un momento Al spa Y vuelvo otra vez A la mina Aunque sea un poco Pero Me da tiempo Son las cuatro Y algo de la tarde O no No sé Nada Creo que no Pasaré directamente El día Uh Medio Nada Nada No voy a picar más Estoy ya a 40 No voy a picar más Vámonos Voy a ir un momento Al spa Porque no quiero acabar El día Teniendo la energía En números rojos Asca Arcilla Oh Hay que ver otra cosa Es herramienta prehistórica Eso tiene que ser para el museo ¿Verdad? Sí Pero ya no llegó a dárselo Así que Se lo daremos Al día siguiente Que tengo geodas también ¿Tú qué haces aquí? Incluso alguien como yo Necesita calentarse Al resguardo De vez en cuando Normalmente está afuera Mirando por la ventana No sé qué hacía aquí Me ha sorprendido A ver Voy a Voy a quedarme un momento aquí Como mínimo Hasta 50 de energía Un poco más Sí Que no quiero levantarme Echo polvo al día siguiente Voy a esperar Ahora que se llene Un poco la energía Tengo muchísima energía Ya Se puede aumentar aún más Me he cansado Tengo más que suficiente Voy a ir a la granja Un momento A dejar cosas Y vender cosas Y el tiempo que me queda Creo que pescaré un poco A ver si llego A los 50.000 de euro Estaría bien Ah no, no, no ¿Qué dices? Calla Sí, sí, sí Me he equivocado Eh, guau Voy a decir Voy por la parte de arriba Que llego antes a la granja Pero claro La parte de arriba Es por aquí No por allí No tengo espacio Ah claro Porque acabo de coger eso Ya no me va a dar tiempo A pescar Pero bueno Da igual Ha sido un día bastante bueno Así que no me voy a quejar Hay un diamante ahí A ver Tengo que dejar el cobre El diamante El carbón La baba Ostras Tengo una bomba Eso también lo dejo Una minibomba Mejor dicho Vale Eso lo tenía que haber dejado también Ah, lo venderé Todo esto Esto es para el museo Esto lo venderé La minibomba me la quedo Esto es para hacer escaleras Vale Vamos a coger cosas Y a dejar cosas Tú vas aquí Y tú vas aquí El queso de cabra Me lo quiero guardar Lula ¿Vigil se ha quedado ahí? Vale Tengo tres normales Que los voy a vender O me los quedo directamente Cubra 125 Bueno Energía 125 Salud Cura 50 Bienvenido Pues No, no La verdad Llegas bien Estaba concentrado Pensando en las cosas Que tengo que hacer Y tal Y no A ver A ver Voy a vender esto Voy a vender esto Voy a ordenar un poco Vale Vamos a fabricar Oh, me he equivocado Más suelos Uff, solo podía hacer dos Que pobre que soy Pero bueno Ya vamos teniendo suelos La piedra me la voy a quedar De todas formas Al día siguiente voy a recoger más Y Nada más que añadir Vamos a pasar de día Sí, solo a 9 Hoy he tenido un buen día Se ha tirado todo el día Mirando la pared Por aquí siempre Hay algo interesante Si te fijas Lo suficiente En la pared Así aprendo Que la primera vez Que la primera vez Que lo jugué Fue como Me agobio mucho Y se lo fui limpiando La granja Pues llega a ser Un momento Un poco No sé Cómo describirlo Pero es que Ahora estamos En invierno Y en invierno Es justamente La temporada Donde hay menos cosas Que hacer No podemos hacer Mucho La verdad He ganado 500 De oro En un día No